Introducir el casquillo de reducción en la embocadura de la máquina. Introducir por la parte posterior el otro casquillo. Introducir el eje. Enchufar el cable EUR. Encender la soldadora y apretar el botón rojo. Enchufar la conexión rápida. Apretar el botón rojo de manera que el hilo se deslice a través del eje. Atornillar la antorcha. La boquilla guía hilo. Y la boquilla uniforme gas. Tomar manualmente la antorcha a una distancia de 8 a 10 milímetros. Bloquear los dos tornillos del dispositivo posterior y el tornillo del casquillo de reducción. Regular el sentido de rotación y la velocidad de rotación. Pulsar contemporáneamente el botón verde en la mano del sujeto para poner en marcha la operación de soldadera. Regular el comunicador de avance hacia la derecha y la velocidad de avance. Para parar la soldadidad. y usar contemporáneamente el territorio de demanda y el territorio de emergencia.